¿Qué cambios les hizo notar de Felipe de un partido al otro? ¿Qué cambios deben modificar para este partido? A ver, fueron dos partidos muy diferentes, el que jugamos de local y el de visitante, creo que debemos mejorar en intensidad, el partido local fue un partido muy bueno desde ese punto de vista, generamos muchas situaciones de gol, por eso nos quedamos con los tres puntos, pero bueno, creo que se está haciendo un gran trabajo en la semana para llegar de la mejor manera al partido del sábado con Tigres, esperemos sacar un resultado positivo que es el que necesitamos. En cuanto a este partido, ¿qué planifican? Y bueno, personalmente, la pregunta es, ¿qué diferencia notaste en el fondo con el cambio de entrenador? No, yo creo que es un entrenador que busca un equipo sólido, a partir de mañana que haremos el entrenamiento de fútbol se planificará el partido del sábado, tanto ayer como hoy trabajamos en distintos aspectos, y bueno, la verdad que es esperanzador lo que estamos haciendo en la semana, creo que estamos trabajando en lo que necesitamos, que es tener intensidad y bueno, seguramente podamos trasladar eso a la cancha. Desde la llegada de Omar habló mucho de la unión del grupo y demás, ¿notaste este cambio en cuanto a la forma de tratarse con los compañeros, en cuanto al día a día? Bueno, eso depende mucho de nosotros, tenemos que saber que necesitamos estar bien unidos para sacar al equipo adelante, para sacar al club de una situación incómoda en la tabla, creo que hay material como para hacerlo, creo que el plantel es competitivo, pero tenemos que convencernos de eso, de que podemos y que bueno, el sábado tenemos una gran posibilidad de encargar un partido para sacar un buen resultado y empezar a escalar en posiciones de tabla, ¿no? En cuanto a los puntos, está claro que es lo más importante de ganar este partido que viene, ¿no? Pero, de acuerdo a lo que será hasta el final, ¿con cuántos puntos crees que Newells puede evitar esa palata tan desatable que es el promedio y centrarse más en el día a día? Bueno, no sé, la verdad que vamos a tratar de sacar la máxima cantidad de puntos, ahora solo estamos pensando en Tigre, no nos proyectamos más allá de eso, de nada sirve pensar en lo que es después de este partido, es este, ganar este partido y después prepararemos lo que viene. De acuerdo también a este partido en particular, el tema de la pelota parada ha sido definitivamente un inconveniente. ¿Cómo ves este tema? Y también pensando en el tema de las alturas más allá de la pelota parada, los centros en particular, desde tu punto de vista. Yo creo que es una cuestión de concentración pura, de tratar de saber que por esa vía podemos ganar los partidos o los podemos perder y a partir de ahí convencerse y tratar de ir a buscar cada pelota como si fuera la última. ¿Esto lo planteaba por los inconvenientes a la hora de defender más que nada? Sí, bueno, pero como te digo, es eso, es concentrarse, es convencerse de que cada pelota puede definir un partido, marcar una diferencia que después puede ser definitiva, así que trataremos de, en cada aspecto y en este en particular, ser responsable cada uno en su función. Lucho, buen día, me sumo a la conferencia. Bueno, profundizar sobre la pregunta del colega, ¿cómo fue la lesión? ¿Cómo te sentiste? Y si te recuperaste más rápido de lo que se presume de un desgarro. ¿Qué tal? Buen día. No, fue una lesión más que nada intrafibrosis, de una lesión vieja, que bueno, por eso pude recuperarme mucho antes y estar a disposición a partir de la semana anterior ya, desde el primer día de la semana anterior, así que muy contento de estar a disposición del entrenador. ¿Te limitaba más para jugar con los pies, para salir desde abajo, que por ahí para ir por la pelota? Sí, 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 era simplemente ese el cuidado que había que tener, de tratar de no hacer este saque de arco largo, que era donde había sentido la molestia y bueno, cuidamos un poco eso la otra semana y ya después definitivamente me dieron el alta. Bueno, no sé si coincidís, pero bueno, dicen que desde afuera se ve mejor. Estos últimos dos juegos los viste de afuera. Hablaron mucho del aspecto psicológico en la previa de San Juan y después de haberle ganado a San Juan. Una victoria justa. Sin embargo, desde afuera se vio que quizás el equipo no tuvo esa actitud en el compromiso que le tocó caer con argentinos. ¿Hablaron algo de eso que quizás no se entregó todo y que no pueden guardarse cosas en ese aspecto? Bueno, ya ese análisis se hizo después del partido. Hemos visto el partido en su totalidad, nos dimos cuenta de que cometimos algunos errores. Creo que la actitud siempre está. Pero bueno, viene siendo marcado, o mejor dicho, venía siendo muy marcado en nosotros tener por ahí un rendimiento local y tener otro rendimiento bastante... Evidentemente algo pasa, ¿no? Claro, de visitante no hemos sacado, salvo... Sí, la victoria arriba y el empate con Patronato. Claro, después hemos sentido las salidas y lógicamente tenemos que apuntar a eso, a mejorar eso cuando llegue el momento de viajar a Tucumán. Ahora tenemos un partido local con Tigre, que es un partido muy importante. Tenemos que sacar esos tres puntos para ir después ya a lo que viene, que viene una seguidilla muy linda para estar, para estar lo mejor preparado posible. Así que bueno, es el puntapié inicial ahora, después de este parate que nos vino muy bien para trabajar en diferentes aspectos. Desde que llegó Omar no había tenido tanto tiempo para trabajar. Y bueno, la verdad que vino el momento justo. Ahora iremos por estos tres puntos y después ojalá que podamos reivindicarnos de visitante que nos hace falta. Con tres semanas de trabajo, casi cuatro, de Felipe, ¿cuáles son las diferencias más notables con lo que era el cuerpo técnico de Lió? No, por ahí yo prefiero no marcar diferencias. Estoy en lo personal muy contento con lo que se está haciendo, con lo que se está trabajando. Creo que es un cuerpo técnico que apunta mucho a la unión del grupo, a la buena convivencia y sobre todo al trabajo fuerte. Se trabaja fuerte, se trabaja intenso, todos los días. Y bueno, la verdad que eso después se termina trasladando a la cancha. Así que esperemos que lo podamos hacer. Estamos todos muy conformes, muy metidos en lo que es el día a día. Y bueno, ojalá que a través de un resultado empecemos a marcar. Bueno, está claro, más allá de lo personal que te permitió tener una semana más, ¿cómo les ha caído este receso, este fin de semana? Que, a ver, no fue competencia oficial, pero sí jugaron un par de amistosos. Entonces, fue bueno hacer el partido del sábado. Creo que, si bien se marcó mucho la diferencia de categoría, pero siempre esos partidos hay que usarlos para tratar de agarrar confianza. Son equipos que a veces toca enfrentar en Copa Argentina, que en alguna que otra pelota te pueden llegar a complicar y te pueden hasta dejar afuera un torneo como Copa Argentina. Así que, bueno, la verdad que fue un entrenamiento muy bueno. Se jugaron dos partidos, los dos equipos tuvieron buenos rendimientos. Y bueno, fue para terminar de entrenar la semana que había sido muy buena y ya empezar a preparar esta semana. Tiempo de sobra, Lucho, para estudiar bien a Tigre, el rival de turno. ¿Cómo definen a este equipo que vendrá el sábado del Colosso? Es un equipo con jugadores interesantes. Arriba tiene jugadores oportunistas, desequilibrantes. Creo que vienen haciendo buenos partidos. Por ahí los resultados no se les están dando como ellos esperan. Y obviamente vienen a buscar una victoria con sus precauciones, porque nunca es fácil enfrentar a Newells acá en Rosario. Creo que es un equipo, en la parte que me toca a mí analizar, de buenos delanteros, de cuidado. Creo que no se les puede dar un margen de distancia porque, bueno, pueden convertirte. Así que creo que tenemos que estar al 100% para hacer un gran partido. Vamos a llegar muy preparados, no tengo duda, y vamos a sacar un buen resultado. Por la situación de ellos, sin dramatizar en el futuro, pero se piensa que puede ser un partido de 6 puntos o es un rival más. Yo no lo pienso así. Pienso que para nosotros son 3 puntos muy importantes. Por lo que se vive día a día, necesitamos este triunfo. Necesitamos empezar a escalar en la tabla de posiciones. Nosotros tenemos 20 puntos, 13 nos han descontado, que no sabemos si vuelven o no. Pero bueno, por ahí sumando estos 3 puntos el día sábado, empezamos a escalar un poquito ahí, a empezar a escapar un poco de esa posición incómoda que son los últimos lugares. Vernos ahí no nos gustan. Y como decía antes, después vienen muchos partidos, muy lindos, muy interesantes, copas en el medio. Así que tenemos que estar mentalmente preparados para todo. La última de mi parte, Lucho. Bueno, mañana viene la asamblea, se vive un clima político obvio o natural. Si ustedes, a ver, los rosa esto, si están pensando en lo que pueda pasar mañana, si se abstraen de todo, trabajan y bueno, a ganar el sábado. No, la verdad que no, a ver, somos conscientes que mañana es un día muy importante para la institución, pero es una parte que nosotros no, la verdad que no podemos manejar. Sabemos lo que está pasando, estamos, no sé si pendientes, pero obviamente conocemos la situación, esperemos que sobre todo sea en paz, que se pueda debatir lo que haya que debatir, que cada posición hable y no haya violencia. Y bueno, que sobre todo que se piense en el bien de Newell, que es lo que todos los que van tienen que pregonar. El oficialismo, la oposición, acá lo más importante es el club, es Newell, es el escudo, así que ojalá que mañana el pensamiento sea ese, nada más. Lucho, en el medio, mencionaste varias veces la agenda y también, bueno, la Copa luego. ¿Lo tomás como un punto de demasiado expectativa para el plantel? Tal vez están pensando, más allá de este partido, está claro, un poco en lo que será después el viaje a Brasil. Yo creo que es muy interesante participar en un torneo internacional, creo que costó mucho la clasificación, se hizo un gran esfuerzo. Hoy nos encontramos en una posibilidad linda, no muchos clubes tienen la posibilidad de jugarla, y bueno, nosotros estamos a pocos días de enfrentar ese partido. Sin duda, cuando llegue el momento se preparará, pero es algo que tenemos en mente, lógicamente, que todos los días uno piensa y se ilusiona con poder avanzar en esa Copa. ¡Suscríbete al canal!